Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire nuestro santo está dañado, ya verá Es difícil olvidar de esa mañana en mí Te quiero, te amo y creo que hasta más De aquí, la piedra viene en un saludo Puedes beber, te siento acumulada y tan perdida Cuéntame la verdad, tan piedra Y dime por qué No, 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 no Como fuera, de mi desgracia me habia ¡Suscríbete al canal!